¿Qué es el contexto que ha derivado en este nuevo gran enfrentamiento entre Hamás e Israel? Joana Avellaneda nos explica adelante. Claudia, Margarita, buenas noches. Vamos a analizar un poco los puntos claves de la crisis que se lleva a cabo hoy en Oriente Medio y que tiene su sede, su centro, en el sur de Israel, en la Franja de Gaza. ¿Qué es Israel? ¿Dónde queda? Ya les voy a mostrar esta área amarilla clara de ese país Israel. Israel tiene sus vecinos Líbano, Siria, Jordania, Egipto y el mar Mediterráneo en su frontera. Los territorios palestinos son Cisjordania y la Franja de Gaza en Cisjordania. Opera la Autoridad Nacional Palestina, Autoridad Nacional Palestina creada por Yasser Arafat, producto de los acuerdos de Oslo. Es una autoridad de autogestión de gobierno autónomo y que está separada políticamente y ideológicamente de Gaza, donde hoy comanda y opera la organización terrorista Hamás. Vamos a cerrarnos un poco en la Franja de Gaza, en el lugar de la crisis, en el lugar de los ataques, donde ya hoy van más de 2.000 muertos y más de 5.000 heridos. Esta es la Franja de Gaza, es un territorio de más o menos unos 11 kilómetros de extensión, por unos 5 o 6 de ancho. Aquí viven 2,3 millones de personas. Y esta zona fue tomada, estuvo bajo control de Israel desde 1967 hasta el 2005, que Israel le dijo a la Autoridad Palestina, autogestiones usted. ¿Qué pasó en 2005? En 2006 hubo unas elecciones, las ganó Hamás, le ganó a Fatah, al partido de gobierno oficial, y Hamás se declaró gobierno de facto de esta región. Y a punta de ataques, represión, expulsó a todos los miembros de Hamás, cerró todo esto y se convirtió en un fortín de esta organización yihadista, que es declarada por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Canadá, entre otros como una organización terrorista, apoyada por el enemigo histórico de Israel, que es Irán. En esta Franja de Gaza, opera Hamás, y desde esta zona, sobre todo en su capital, Gaza, lanzó ataques contra el territorio israelí. Unos ataques que dejan mil israelíes muertos, más de 2.400 heridos y más de 100 secuestrados. 17 puntos de ataque lanzó Hamás contra el territorio israelí, que después fueron repelidos por el gobierno israelí con bombardeos, que hoy dejan más de 600 muertos palestinos y 2.400 heridos. En estos puntos hubo ataques aéreos con yihadistas con parapente, hubo ataques por tierra con hombres armados y hubo ataques con misiles. Estos 17 puntos son la zona que está considerada en este momento como la zona de exclusión de guerra en el sur de Israel. Y en este momento, aquí es donde se están llevando los ataques, los cruces están cerrados, Gaza está aislada por Israel, por Egipto y por la frontera en el mar Mediterráneo, donde ya están llegando portaaviones de Estados Unidos. Eso es todo por Adotan. Muy buena noche. Claudia Margarita, sigan con más noticias.